A ver, le tomo un videíto más o menos a esta misma hora, míralo de arriba de nuevo, en la calle de Mila, del Tenba. Bueno, a ver, a Cerezo, mira, a quién está gusteando ahí. Este color no es perifrata. Parece que esa es la puntera de él. Lo dejarán competir así en la competencia, con la puntera ahí, a más de 50 pies de la casa. Pero, mira, vamos, ¿sales, chicos? Eh, güey, tienes que quitar la mierda de él, amigo. Esto no sale ahí el cable. Mira, este es la calle del animal. Es lo que hice ahí. Ahí, mira, ahí salió, mira, para acá. ¿Qué? ¿No lo que hice? ¿No lo que hice? Bueno, te ahogé, Pablo. Pero, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Let me go.